Mi gente querida, estoy absolutamente feliz porque hoy tengo una invitada que quería tener hace muchísimo tiempo en Viviana Gibelli TV y en todas las plataformas y en todas partes porque ella es muy, muy, muy querida, es dominicana. Todos tenemos esa amiga flaca que come más que uno y no engorda. Y esta mujer yo la sigo porque es auténtica, porque es divina, porque es hermosa. Quizás yo le digo su nombre, Karola Costa, y ustedes de repente no la ubican. Pero si yo les digo a ustedes que ella es hermosa, que es auténtica, que es honesta, que tiene unos sentimientos increíbles y que se llama quilladamente, ¡Equíubi! Ustedes ya saben a quién me refiero, o no es así. Hola, mi quillada, ¿cómo estás, mi amor? Mi quilla bella, ¿cómo andas? Súper bien, feliz de estar aquí. Un honor de estar contigo, Viviana. Yo soy tu parte de línea. Y mírame aquí. Súper emocionada. Es un honor, de verdad. Para mí, le mando un beso a todos los que nos están viendo ahora mismo también. Yo llamo mucho. Ay, yo sé, yo sé. Y yo sé porque, obviamente, pues bueno, me ves desde que eras chiquita, tú puedes ser mi hija perfectamente. Y ¿sabes qué me encanta? Que yo siento admiración por la nueva generación y por la manera en que se expresan, por la forma que han encontrado ahorita para hacerse sentir. Porque yo nací en una generación diferente y con medios diferentes. Y ustedes ahorita, con todas estas plataformas que hay, en las que uno también está, pero no nací con ellas, Ustedes han logrado penetrar en el corazón de la gente, teniendo competencia en forma global, Carol. Es increíble. Y tú arrancaste con esto, ¿hace cuántos años ya? Ya van aproximadamente cinco años y de verdad sí que es loquísimo. Yo estoy muy afortunada porque yo realmente no sé hacer más nada que chistes y grabarme y editar y maquillaje. Es como que ahora mismo todos nosotros, todos nosotros, ni siquiera tiene que ver con jóvenes, sino todos tenemos la oportunidad de trabajar en las redes sociales y hacer nuestro negocio con eso. Yo estoy abriendo mi propia empresa de maquillaje ya. Yo estoy súper emocionada y bendecida con todo esto. Yo sé, yo lo he visto. De hecho, antes de arrancar esta entrevista, eso fue lo que las dos hicimos. ¡Equiumi! ¡Equiumi! El laburo ante todo, no tengo que poner un chin de labial porque no me vas a subir, Viviana. Échate un chin, yo también. Aquí voy. Esto. Nos echamos maquillaje las dos antes de... ¡Equiumi! ¡Equiumi! Para, pues yo dije, estoy demasiada belleza hoy. Estoy compartiendo... Gracias, déjame decirte, Viviana, que tal. Gracias al maquillaje, gracias a las redes sociales, yo descubrí el amor que yo le tenía a maquillaje porque yo veía youtubers que hacían videos de maquillaje. Yo decía, guau, algún día a mí me gustaría maquillarme así. Y mírame ahora, ya tengo cinco años maquillando. Me he aprendido muchísimo, que no dije la mejor, pero... No, pero tú te maquillas, te maquillas muy bien. Quisiera yo, quisiera yo maquillarme como tú. Pero fíjate una cosa, vamos a remontarnos a la Carol que entró, a la Carol que no era conocida en redes sociales. Esa Carol de chiquita, una de las cosas con las que yo conecté contigo precisamente fue cuando tú empezaste en las redes sociales a hablar de quererse a uno mismo. Y en tu caso, comenzaste a quererte a ti mismo después de no haberte querido, después de haberte sentido muy mal, después incluso de haber atentado contra tu vida en dos ocasiones. Esa Carol de antes que ya sé que ya no está, pero que hay muchas Carol por ahí. Muchas Carol, y muchos Carlos, y muchos Mauricios, y muchos de todos. Porque es un sentimiento que alberga a muchos jóvenes, el no quererse y el haber sufrido de bullying. Por allí yo quiero comenzar, porque por ahí conecté yo contigo. Bueno, déjame contarte. Antes de todo esto de las redes sociales, yo fui migrante, yo vivía en República Dominicana, hasta los 12 años crecí, me crié allá. Entonces, vine para Estados Unidos, y yo desde niña era siempre como bien gordita. Y yo tenía mucha inseguridad, porque incluso mi mamá, yo la veía siempre luchando con dieta y nunca lograba, nunca lograba tener la talla perfecta. Y siempre nos decían, no coman tanto, que no van a tener un novio que las quiere. Entonces, como yo era niña, y eso era lo que yo veía alrededor mío, mis tías, mi familia, esos estereotipos. Tú sabes, la televisión, cada vez que tuve una revista, tú no ves mujeres que se parecen tanto a mí. Entonces, yo de niña veía esa cosa y como que sentía que yo no era tan bonita así, y me moletaba mucho en la escuela. Incluso había una vez que a mí me gustaba un chico, y él se molestó conmigo porque me gustaba. Como que yo por ser gordita, yo no tenía derecho como de que me gustara a alguien, y eso me hace sentir súper mal, así como súper avergonzada de mí. Entonces, fui creciendo con esas inseguridades. Y cuando llegué a Estados Unidos, ya no era solamente por gordita, sino era por cómo me veía, cómo me vestía, no saber el idioma. Porque aquí, a mi país también, tú sabes los estereotipos, pero yo como que siempre estaba con la gente de mi mismo nivel social. Entonces, aquí fue como que, oh my God, y entonces yo pasé por un momento donde yo, ahora que soy grande, yo le agradezco a Dios por esos momentos, porque gracias a esos momentos yo he aprendido a ser más fuerte, a mirar la vida de una manera, he ayudado a mucha gente a superar muchas cosas, incluso a mi misma familia. Cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que uno se tiene que decir a sí mismo es, ¡Tú eres lo más delgreso que existe en el mundo, en la tierra! ¡Tú te mereces el cielo que te compres pizza! Y punto. Pero en ese momento yo estaba tan perdida, tan, tan, tan. ¿Qué edad tenías, Karol, cuando llegaste a Nueva York? Yo tenía 12 años. 12 años. Y cuando tú arremetes contra tu vida, ¿fue en Nueva York o en República Dominicana? En Nueva York. Yo tenía 15 años cuando eso pasó. ¿Cuándo eso pasó? Y yo tengo 22, que eso ni hace tanto, y el cambio ha sido increíble. Y también por, cuando yo solía hacer video a las redes sociales, yo estaba ya harta de que me jodieran tanto. Entonces yo, yo me burlaba de mí misma en la escuela. Yo hacía chistes con mi mismo cuerpo por, esa misma inseguridad de que yo tenía, y porque eso también como que a los demás siempre yo tenía esa manera de ser el payaso de la clase, y así yo tenía más amigos. Pero, ¿qué pasaba? Yo llegaba a la casa y me sentía mal conmigo misma. Me sentía como que, wow, todo ese chiste tan cruel que yo hago así a mí misma, como que me dolía. Y... Pero era tu manera, era tu manera para que te aceptaran, ¿no? Sí, yo estaba buscando ser aceptada, y lo que me estaba lastimando más a mí misma. Entonces salgo a las redes también, con esos mismos chistes que me dolían, y a la gente también le encantan muchísimo. Pero sin darme cuenta, mucha gente me mandó, mucha chica, que era igual que yo, me mandaban mensajes larguísimos, diciéndome cómo un video mío la había ayudado a sentirse bien con ella misma, cómo ella, gracias a mi video, habían como aprendido a quererse un poquito más, cuando en ese momento ni yo me quería a mí misma. Yo estaba haciendo lo que yo hacía en mi escuela, literal. Y nada, eso como que cambió mi vida. Hace ya muchos años, a mí me hace como cuatro años de eso, no, tanto años, tanto tiempo, pero es como que es un cambio increíble. Las cosas malas sí tienen un propósito. Gracias a las cosas que a veces te duelen tanto, tú les sacas lo mejor. Yo te he agradecido por todo eso que yo pasé, de verdad, Viviana, te lo digo del alma. Te creo, te creo, te creo, porque además fíjate que nada es casualidad. Hablan de diosidades, creo que dicen. Primero Dios envía cosas que tú eres capaz de soportar. Yo creo mucho en Dios. Yo decía que tú también. Y Dios tenía un propósito contigo, evidentemente, porque tú has ayudado a muchas personas a quererse, amarse, a respetarse, de hecho, tú hablas de me amo y no me importa. Es como yo me quiero a mí misma y no me importa lo que piensen los demás. Y yo creo que, exacto, mi vida, exacto, eso es. Y es tan bello, fíjate que yo tengo, o yo me puse hoy, mira esta franela, esta dice, you are amazing, cuando tú y yo hablamos, sí, exacto, you are amazing. Yo te dije que yo había creado hace año y medio, dos años, una marca de ropa de adolescentes, precisamente porque siento que la autoestima y el quererse a uno mismo, cuando tú te quieres a ti mismo desde pequeño, ya tú tienes más de la mitad de la batalla ganada, sabes, en este mundo, porque si tú te quieres a ser madre, yo tengo que asegurarme de, de verdad, enseñarle a mi hijo lo valioso que él es, porque mi mamá sí es una buena madre, pero a ella se le olvidaron alguna cosa por la que ella tampoco creció con esa costumbre, yo tampoco la culpo. Yo antes tenía mucho resentimiento, pero ya cuando yo estoy creciendo, tú sabes, yo estoy viviendo las cosas que están bien y están mal, incluso las de mí misma, aunque me duele a veces a mí misma, me tiene las cosas que yo hago mal, y luego como que, ya ahora que estoy madurando, yo me doy cuenta que no todo es perfecto, y mi mamá también tiene una mentalidad que ella no sabe, ella hizo lo mejor que ella pudo y lo que ella sabía. Eso ya no es culparme ni a mí misma ni a mi pasado, es sacar lo mejor de la hora, siempre. Claro, tu mamá quizás no tenía las mismas herramientas que tú tienes ahorita, y que vas a tener para enseñarle a tu hija lo importante que es la autoestima y quererse, y quererse, y que la vida te cambia cuando tú te amas. Guau, increíble. Como te ama Dios, así. Guau, sí, eso es increíble, aunque yo no creo, porque Dios ama tanto a uno, de verdad. Yo soy un amor similar a ese, eso es increíble. Guau, tú eres hija, ¿cuántos hermanos tienes tú, Caro? Yo tengo dos hermanas y un niño que mi mamá adoptó, que también mi hermano realmente, porque lo teníamos desde los seis meses. O sea, como el varón de la familia. Sí, el hombre de la familia. El hombre de la familia. ¿Es tanto que yo? ¿Papá estuvo cerca? ¿Cómo? ¿Tu papá estuvo cerca o tu mamá es separada? No, ellos se separaron desde niño. Yo también crecí en una familia muy violenta. Mi papá siempre estaba borracho y le daba muchísimos golpes a mi mamá. Y mi mamá también le daba muchos golpes a él. Era increíble. Pero yo de niña, yo de niña, yo de verdad, la gente decía, ay, pobre niña, seguro sufren con ese papá tan violento. Y con esos padres tan violentos. Y la verdad es que mis hermanas y yo siempre disfrutábamos cuando ellos estaban peleando, porque ya era como normal para nosotros. Nosotras apostábamos dinero. ¿A qué gana mami? ¿O a qué gana papi? No te lo puedo creer, de verdad. Pero fíjate que usted, yo creo que quizás ese era un mecanismo de defensa tuyo y de tus hermanos. Pero nos divertíamos. Era triste. Es triste, me lo cuentas y me duele. Pero, claro, era su manera de... Nosotros después peleábamos, incluso ahora mismo en la familia. Todavía estamos luchando con que nos faltamos demasiado de respeto, porque hemos crecido así. Y yo siempre trato como de romper el ciclo, de ser diferente, aunque es difícil. A veces como que todavía me queda un poco de esas cosas, porque es algo que uno tiene que luchar constante cada día para uno ser diferente, tú sabes. Porque cuando tú creces de una manera, que luego tú ves la realidad, tú dices, ¡guau! O sea, que por más que tú te pierdes en la vida, hay que seguir luchando, porque yo me he perdido muchísimas veces y todavía estoy aquí. Dámelo todo. Óyeme, óyeme. Y a lo largo de la vida, uno se pierde y se vuelve a encontrar. O sea, no vayas a creer que no te vas a perder más nunca. Pasa. O sea, es la vida. ¿Tus hermanas están contigo en Nueva York? ¿Tu familia está contigo en Nueva York? ¿O queda la familia en República Dominicana? ¿Están todos juntos? Solamente mi papá está en República Dominicana. Yo estoy trabajando para traerlo para acá. Pero mi mamá está cerca de mí, mis hermanas. Incluso mi tía, que era como mi segunda mamá, porque mi mamá y yo siempre, yo desde niña, yo siempre me iba de la casa. ¿Cómo así? ¿Por qué te ibas de la casa, Karol? Porque mi mamá, cuando yo estaba pasando los problemas de autoestima y de depresión, ella no me entendía. Ella decía como, es un chantaje de ella. Y rara, rara, rara. Entonces, siempre terminábamos peleando. Y a mí me hacía como, yo no sé, mi mamá y yo nunca nos llevábamos bien. O sea, yo me iba de la casa. Y luego me dolía porque mi mamá no me buscaba tampoco. A mi vida. Yo sé, yo creo que Dios te manda a esta niña y con ella vas a corregir muchas cosas. Este, yo estoy leyendo libros y orando mucho porque de verdad, de verdad que tengo un poquito de miedo. Tú sabes, cuando tú crees en una familia así, tan desequilibrada, luego tú tienes ese miedo de como de cometer esos mismos errores. Porque al final uno es uno humano, pero yo no me lo quiero permitir a mí misma. Porque yo sé que si yo me veo haciendo algo así, yo me voy a sentir fatal conmigo misma. Eso yo ahora mismo estoy como intentando aprender lo más posible. Viviana, mándame tu consejo. No, no, tú tienes aquí una amiga. Tú lo sabes, tú lo sabes. Tampoco es que soy perfecta, pero bueno, lo que pueda, en lo que pueda colaborar. Pero buena madre, eso se ve. Ah, tan bella, gracias, gracias. Bueno, trato de ser un trabajo para ser una mejor madre cada día y mejor persona y mejor todo. Fíjate algo, tiene que ver el hecho de que tú hayas visto a tus padres peleando, con la separación de tu pareja, quien es el papá de reina. Porque escuché decir que tú dijiste que, bueno, que si uno no se la lleva bien, creo que lo mejor es separarse. Porque darles ejemplo a los hijos, fíjate que tú tomas esa decisión. No quieres que tu hija nazca en un hogar en conflicto, unos padres en conflicto. Sí, él y yo nunca, sí, él y yo no dije que era como violento así físicamente, pero si no las cosas no decíamos, eran como muy hirientes. Y ya la incomodidad, yo creo que yo sí tengo un poco de trauma. Ya desde que yo siento que una persona me habla en un tono, porque yo siento que ya tú eritas mis sentimientos, no importa si solamente fue una vez y tú te arrepientes, como que yo tengo eso ahí, de que eso pasó y yo le tengo miedo a que me pase, a que yo me ciegue y que comete esos errores de mi mamá. Yo dije, no, yo necesito respirar, ahora mismo yo también voy a tomar terapia, porque hay cosas que uno la piensa tanto que uno no puede lidiar con ella sola, no necesita hablar con alguien, de verdad. Porque él también lo que a mí me ha ayudado a hablar, antes yo era callada y me tragaba todo mi dolor yo sola y no es bueno, porque es muy tóxico para ti mismo, no es bueno hacerse eso a uno mismo. Bueno, de hecho, fue la mejor decisión, me siento muy bien, de verdad. Desde que él se fue de mi casa yo tengo una paz que yo no tenía. ¿Y quieres que esté cerca de Reina? Porque siempre va a ser su papá. Claro, claro que sí, yo quiero que esté cerca de Reina. Incluso cuando ella nazca, yo le dije que venga, si quiere tres meses vivir aquí, a mí no me molesta eso. Y nadie sabe tampoco lo que pasa en el futuro, pero yo tengo que ver el intento de su parte también, tú sabes. Yo quiero ver que él también. So, vamos a ver, porque para ser un buen hombre, tiene que ser un buen padre primero. Eso es verdad. El que es buen hijo, por ejemplo, y buen padre es buen hombre. Es importante eso. Mira, vamos a hablar, porque esa es la Carol de antes, la Carol de ahora, la Carol de los miedos, pero esa misma Carol se muestra como quilladamente. ¿Por qué quilladamente? Oh, es una buena historia. ¿Por qué quilladamente? En la escuela, cuando ellos me hacían mucho bullying, que ya yo me jarte, Viviana. Yo siempre estaba molesta, porque siempre estaba a la defensiva. Yo ni esperaba que alguien me terminara de insultar, como para yo defenderme. Claro. Cuando ellos intentaban burlar de mí, diciéndome quillada, quillada quiere decir mi país, como molesta. Entonces me decían, ahí viene la quilladamente. Entonces, todas esas cosas que ellos hacían como para ofenderme, yo la usé y salí de afuera y hasta me puse quilladamente, como una burla. O sea, lo retrocedí. Claro. Lo utilizaste a tu favor, fíjate tú, y le devolviste. La gente que te decía así, me imagino que habrá dicho, le di hasta el nombre de su éxito. Y fue sin darme cuenta, porque en ese momento yo tenía un dolor y yo no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Pero yo siempre he sido bien pegadita a Dios. Siempre yo he sido como Dios. Yo siempre he hablado con Dios. Eso es algo que le agradezco también mucho a mi mamá. Y los vecinos del barrio, porque había una señora que siempre decía, en Dios tú lo puedes, hicimos la catequesis y todo eso. Gracias. Yo creo, yo siento que la mayoría de mi éxito, porque la gente no ha visto toda la cosa que yo he pasado. Yo no lo puedo creer ni siquiera todo el amor que tanta gente me da ahí afuera, porque es Dios, es Dios. Es Dios. Así es. Mi éxito yo se lo debo a más a nadie que Dios. Fíjate, tu fortaleza dentro de las redes sociales es la autoestima, es quererse, es la autenticidad, es la irreverencia. Pero mucha gente quiere brillar en redes sociales, quiere hacer lo mismo que tú y no todos logran traspasar y llegar al corazón de la gente. Quizás otros abarcan un segmento diferente, un segmento más pequeño. ¿Qué le puedes decir tú a estos chamos ahorita, a todos estos que están incursionando en las redes, que están, que de repente dicen, guau, quiero tener el éxito de Quillamente, quiero tener el éxito del otro, y hacen lo que sea por conseguirlo. Porque ahorita tú vas a ser mamá y te vas a dar cuenta que empieza a importarles demasiado la fama. Porque la fama ahorita es estar aquí. ¿Me entiendes? Es estar en YouTube, es estar en las redes sociales, es tener likes y millones de seguidores. Y por conseguir un like, muchas veces, Carol, hacen cosas insólitas. Insólitas. Bueno, yo lo que le diría es que a veces, qué difícil esto, pero no, eso tú tienes que sentirlo. Y antes que nada, tú no puedes tampoco querer ser como los demás ni hacer lo que los demás están haciendo. Tú tienes que ser tu propio tú. Cuando tú sales afuera y eres auténtico, y sales a demostrar lo que tú de verdad eres, y también eres constante y organizado, porque tampoco es algo que como para un día, si tú lo haces un día, obviamente la gente no lo va a ver. Tú tienes que ser constante con tu trabajo. Y también ser real. Y también escuchar lo que tú sientes en tu corazón, porque aunque a veces uno lo ignora, hay algo ahí adentro que te dice lo que está bien. Y muchas veces quieren ir por el camino fácil y no darle el trabajo duro. Tienen que darle el trabajo duro. Y si tú sientes que esto es lo tuyo, no te rinda. Está bien que al principio quizás no tenga ni cinco likes, ni un like. ¿Qué importa? Hazlo para ti, porque eso es lo que de verdad tú quieres. Para lograrlo, yo creo que tú tienes que estar seguro de lo que tú quieres. Para lograrlo, tú tienes que amarlo. Que amarlo, literal. Y que aunque te vayan a decir cosas, porque siempre van a ver, mira, hasta de Dios hablan mal. Y es Dios. Sí. Si hablan mal de ti, no te sientas como, ajá. Pero tú llegaste fortalecida a las críticas. Por ejemplo, qué sé yo, empezaste en las redes y salías, por ejemplo, rellenita con tu traje de baño, lo que sea. Ya tú estabas curada, ya tú estabas curada. Es que un me punto, ¿verdad? Es algo que a mí nunca, sí, es algo que nunca me molestó en las redes, porque a mí me decían cosas peores en la vida real. Incluso en mi familia, ya yo estaba como que, alguien que dice, cuando viene a ver mi hermana en un perfil falso. Imagina, claro, ya a ti te habían dicho todo lo que te tenían que decir. O sea, que tú estabas como con el cuero curtido, como se dice. Sí, y tú sabes que es algo raro, porque mucha gente me lo pregunta. Yo escucho, yo leo cosas de gente que dicen de mí diariamente, y yo te juro que no me molesta. O sea, no es como que yo digo, wow, no me molesta por sonar cool. Es que no me molesta. Yo incluso a veces veo que algo le molesta a la gente y lo hago para que le molesten más. Es verdad. Es verdad, yo creo que sí. Claro, porque le gusta el peligro. Le buca la lengua. ¿Y qué es lo que tú sientes que le molesta más a la gente de ti? Cuando yo saco mi chicho y ven mis estrías y mi celulitis. ¿Le molesta a la gente que te muestres cómo eres? Si a ellos no les gusta mi cuerpo. Qué fuerte. Muchas personas no me lo han creído, porque yo relajo demasiado. Y yo no los culpo, pero ustedes merecen saberlo, porque ustedes me dan apoyo mucho más que mi familia muchas veces y ustedes saben que yo los amo. Y por respeto a la conexión que tenemos por internet y todo el amor que recibo de su parte, les cuento que sí. Estoy embarazada. Tuve sexo. Y no sé lo que pasó. De la nada, un bebé entró a mi barriga y está creciendo. Y no me deja comer pizza, porque si como pizza, la vomito. La vomito. Y estoy súper vaga. Ok, la vida real, yo sí soy vaga, pero... Yo puedo dormir por 20 horas, literal, y sigo cansada. Se está llevando toda mi vitamina y mi energía. Y todo lo vomito, todo. Incluso cuando no he comido nada, vomito aire. Aire vomito. A veces lloro. Y pregúntame por qué estoy llorando. ¿Por qué que yo no sé? Hasta yo quiero saber. Y a veces me molesto. Y mando todo a la verga. Hasta el que no iba para la verga, lo mando para allá. Pero estoy en la etapa más bella de mi vida. Voy a ser mamá. Qué fuerte. ¿Qué yo puedo hacer? Yo me amo y no me importa. Es que yo. Es que yo. Así es. Y déjame decirte una cosa. Además, quiero decirte algo. A ti todo te queda bien, porque yo te veo, te pones verde, sombra. Yo me pongo eso que tú te pones y me veo horrenda. Quiero decirte. Verde, peluca. Te sienta, Viviane. No. Pero yo te veo preciosa. Por eso te digo. O sea, y todo te favorece. Porque además, eso es lo que transmite. O sea, todo lo que te pones te gusta. Te pones un traje de baño. Y aunque tengas tus rollitos aquí afuera, te paras y dices, mira qué divina estoy. Y te muestras tal cual. Y la gente dice, guau, qué maravilla. Y ahí estoy segura que esa es la seguridad que tú transmites cada vez que vas por la calle, vestida como sea, con peluca larga, corta, verde, rosada. Y ahí eso es una maravilla. Se quedan mirándome. Y se quedan mirándome muchas veces, porque a mí me, a ver, es algo que a mí me hace feliz. Y algo que trae mi personalidad. Y me encanta ponerme peluca. A mí me encanta hacerme maquillaje súper extravagante. Y verme súper... Sí, lo sé, lo sé. ...con lo que haga. Y es algo que tú no sabes, la felicidad que le da mi alma. Y eso trae muchísimas críticas también. Incluso la gente en la calle algunas veces que se quedan como, y está loca. Y es como que, ustedes no se imaginan lo bien que yo me siento conmigo misma cuando yo tengo todo este glamour y el kiumi. Y yo no voy a parar de hacerlo. Incluso ahora embarazada. Quedo un poco incómodo, pero igual. Salgo con mi glamour acabando el kiumi. ¿Cómo van las náuseas y los vómitos? ¿Cómo van las náuseas, los vómitos? Y tú sabes, el malestar del embarazo. Ahí va y más o menos. Te lo voy a decir. Pero ya tienes... Pero, 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 pero no ha mejorado porque eso va mejorando a medida que ya se va acercando, tú sabes, a los nueve meses. Ahora mismo no es tanto, pero me dicen que porque le está creciendo el cabello a la bebé tengo muchísimas sides, pero yo tengo muchas sides a meares. Sí, eso sí no va a mejorar. ¡A mí! A mí no me mejora nunca. Mi Dios tío, nacieron con mucho cabello y me dijeron, mientras más cabello, más acidez. ¿Quién es el papá? El pelú. El papá de reinas. ¿Y suele llamar reina? Para quienes no lo sabían. Yo sé, yo sé. Esto era la reina de los 15 minutos, ¿no era? Sí, de los 15 segundos. De los 15 segundos, no 15 minutos, de los 15 segundos. ¿De dónde? Tú me conoces, Viviana. Claro, mi amor, yo te sigo, yo te admiro, yo te admiro. A mí me encanta cuando gente como tú me dice, ay, yo te admiro, soy tu fan desde pequeño, y que yo también pueda decirle, y yo te admiro a ti, porque nos retroalimentamos, me encanta eso. Sí, es un honor para mí, de verdad. Se lo voy a decir a mi mamá cuando se termine la entrevista, porque ella sigue tu fan. Ay, qué bella, qué bella. Y yo pues seré fan de reina también. ¿Vas a meter a la en las redes sociales a temprana edad o tú la vas a mantener alejada? Bueno, es que hay muchas cosas. Yo lo voy a, yo le voy a tener una cuenta que voy a manejar yo, pero yo no creo que yo la deje tan en las redes sociales como a los 13. Vamos a ver, porque es que me da miedo, porque tú sabes que la gente dice muchas cosas, entonces ella no va a tener la misma mentalidad que yo tengo y ella puede que le molesten y yo no quiero que ella ni siquiera tenga que pensar en lo que están comentando gente. Yo quiero que ella se escuche a ella misma y que ella vaya por lo que ella quiere, no por lo que la demás digan en las redes sociales. Tú no sabes lo mucho que las redes sociales pueden influenciar de mala manera a los jóvenes que no tienen la mentalidad que tenemos nosotros. Eso da miedo, porque, oh my God. Me da miedo, me da miedo, de verdad. Yo le voy a tener una tableta ahí para que ella juegue bloqueada de todas esas cosas. Ella no se va a enterar que eso existe hasta como los 13, que ya yo le voy a dar lo mejor el libro, lo mejor el consejo, asegurarme que ella está bien. Ay Dios, ayúdame. Porque yo sé que por más que yo quiera, ella va a tener que ver el mundo a su manera y de la manera que ella quiera. No, espérate. Y lo más probable es que te diga, mamá, por favor, no entiendes. A lo mejor existirán otras redes, otras maneras, otras cosas. Yo prefiero que lo haga conmigo. Claro. Esa confianza. Es lo mejor, es lo mejor. Óyeme una cosa, ¿cuáles son tus próximos planes? O sea, seguimos en las redes, me dices que tienes ya la línea de cosméticos, ¿qué otro plan tienes en mente como empresaria? Tengo que comprar un traje de baño tuyo. Sí, esos son de Fashion Nova, probablemente trabaje en mi propia línea con Fashion Nova, pero todavía es sorpresa. También hay algo que de verdad me voy a dedicar mucho en este año, le estoy escribiendo una canción a mi hija. A mí me gusta mucho cantar desde niña, ese era mi primer sueño antes de hacer video y cosas. Yo siempre, yo me veía cantando y escribiendo muchísimas canciones como loca. Entonces ahora yo quiero desahogar lo que yo soy, la cosa que yo he pasado, toda la cosa buena que yo he aprendido ante la música, e incluso mis errores porque la música es algo que siempre me ayuda a desahogarme como yo me siento. Oye, pero no. Sé que tengo la mejor voz, pero yo rapeo. Ah, pero te gusta, es el rap, el reggaetón, ¿te gusta? Yo pensé que me iban a decir que ibas a cantar balada. No, el reggaetón, el reggaetón no me gusta. No te gusta el reggaetón. ¿Te gusta rapear? Me gusta un poco la playa y me gusta el rap como rap suave, como... Yo me llame también con cualquier estilo, pero lo que más a mí me gusta como para yo desahogar lo que yo soy es como un rap balado, así como... ¿Y cómo suena eso? A ver, ¿cómo suena quilladamente? Yo lo voy a hacer y cuando yo lo haga, tú vas a ver. Yo he hecho ya tres canciones, hay una que incluso tiene 37 millones de views en mis redes sociales. Pero cántame un pedacito, no importa que sea, que no esté tan afinada ahorita. ¿Cómo dice? Ya van a venir a hablar mal de lo que yo hago, no sabiendo que yo vine desde abajo, que tengo lo que tengo porque yo no lo he ganado y que tu novia me critica porque quiere te tumbado. Ay, mamá, me deja de una cicatriz, aunque ya se me sanó, siempre estará amargada aquí. He llorado tantas veces que podría llenar un lago tan buena gente que sí, y muchos se han aprovechado. Todo está bien, mira cómo me huevo mi cuerpo, tengo lo que quiero y soy la reina de mi imperio. Dicen que soy loca, trabajo como una loca, nací con la mente clara, nací para ser la diosa, y tú te quieres. No, yo me amo y tú te quieres. No, yo me amo y tú te quieres. No, yo me amo. Me adoro, me quiero, me amo y tú te quieres. No, yo me amo. Yo me amo y tú te quieres. No, yo me amo. Yo te quieres. Y soy lo mejor que me ha pasado. Ay, qué bello, me encanta. Gracias. Me encanta. Oye, pero, pero puede, puede, te gustaría incursionar en serio entonces la música. Sí, le voy a dar el pasito al pasito, así voy a criticar. Porque hay canciones que yo le escribo como para mí mismo y me doy cuenta que a los demás le gusta mucho y lo ayuda con su autoestima y se identifican mucho con mis letras. Entonces ahora yo voy a dar lo mejor de mí y nada, voy a sacar un poco de mi vida privada y personal allá afuera para ayudar a los demás. Lo que yo he hecho toda mi vida, pero ahora va a ser la clave de música. Ahora le vamos a poner música. Ahora le vamos a poner música a la vida, además. ¡Qué bueno! ¡Equiumi! ¡Equiumi! No va a dejar para más nadie. ¡Ay, qué bueno! Esa noticia me encanta. Búscate un buen productor musical. Estoy segura que a la gente le va a encantar. Y después hace un videoclip y yo hago un cameo en tu videoclip. Sí, sí, sí. Y lo que viene ahora va a ser bien linda porque va a ser dedicada a mi bebé. Incluso yo lloré escribiendo, porque como que mi bebé a mí me va a cambiar la vida. Ya me la está cambiando de una manera increíble, porque hay veces que yo soy un poco inmadura y ahora estoy creciendo y de verdad trabajando duro, porque a veces que no tengo como ese empujón o cómo se dice motivación para hacer la cosa que debo hacer. Y mi hija, ¿verdad? Tengo que hacerlo, porque ella se merece lo mejor y yo quiero ser la mejor mamá. Quiero decirte, quiero decirte algo. Los hijos le cambian a uno la vida. O sea, el día que estés bajita, triste, lo que sea, te levantas así, mi vida. Ya más nunca caes. Ya más nunca caes porque tienes un motor, tienes como una pila pegada aquí en la espalda que no se acaba nunca. O sea, las madres sacamos una fuerza y te lo puede decir tu mamá y la vas a entender muchísimo cuando nazca reina. Ay, eso, eso, me voy a sentir muy feliz cuando te vea con ella. Me imagino que le vas a cantar esa canción cuando la tengas así, ¿verdad? Sí, oh my God, no voy a poder. O sea, la tengo que pensar, me da una gana de llorar porque qué guau. Ah, yo sé. Yo te dije el otro día que esas ganas de llorar no se acaban nunca. Esas se quedan instaladas en ti así, como dice una amiga, como una araña mora ahí pegada. O sea, vas a llorar, te queda, de largo. Una responsabilidad, no puedo llorar ni maquillaje, cutie. Vas a tener que sacar en la línea de cosmético uno a prueba de agua. Mira, mi querida, te voy a hacer un cuestionario, son 11 preguntas y media, son las 11 preguntas y media paraquilladamente. La media pregunta no es ni una, o sea, no es una pregunta completa, no llega a ser 12, tampoco es la 11, no llega a ser pregunta, es como una media verdad o una media mentira. Que la gente, que la gente piense lo que quiera, si es verdad o mentira. Tú me das una media verdad, una media mentira. ¿Estás lista para la primera pregunta de las 11 y media? ¿Sí? Venga. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? Me gustaría tener el poder de crear mucha comida para dar a todo el mundo todo el tiempo. Ay, que me ama. Acepta a los niños. ¿Te imaginas que yo fuera? Aquí tienen comida por un año. Ay, cómo se da. ¿A quién le escribirías una carta de amor? A mi papá. De amor, porque lo amo muchísimo. Y también agradecida por todo el amor que él me ha dado. Incluso él era alcohólico y él era como tan buen padre, como que siempre era tan respetuoso y amoroso y yo tenía una gracia por mi papá. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años? Bueno, le diría, tú eres hermosa y recuérdate de decirte todos los días que tú te amas y que no te importas, que no te importe, ¿ok? ¿Ok? Si pudieras teletransportarte a un lugar a donde se viene, a Hawái, a la playa. A la playa. En segundo, ¿verdad? Por tu línea traje baño que va a ser próximamente. Ay, qué lucho. ¿A qué eres adicta? ¡Ah! A comer. A comer. A comer. Espérate, a comer, a jugar parches. ¡No! ¡Qué bella! A jugar ¡Archis! Y aquí va. Y aquí va. Ahora que estoy embarazada, estoy adicta a las Oreos con leche. ¿Te gusta despacito o rapidito? Despacito. Ir por la vida, ¿no? Ir por la vida se disfruta más despacito, ¿verdad? ¿Qué estaba pensando, Viviana? O sea... No, camina, ir por la vida porque uno va despacio y aprecias todo. Aprecias todo. Sí, sí. Pones a trabajar los sentidos. ¿Intenso o suave? Que ya mente. Suave. Suave, ¿verdad? ¿El mejor disfraz que has usado? Ah, me voy a decir de Jael Queen. No. Tú sabes que ese es el disfraz que yo quiero, pero me voy a ver ridícula. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que no. Me lo voy a poner. Yo quiero disfrazarme de Jael porque me encanta. Pero lo que voy a hacer es que los chores los voy a poner más largos. Pero me quiero disfrazar de Jael Queen. Me encanta, me encanta. Es verdad, mi vida, es verdad. Tienes toda la razón. Si tuvieras solo 24 horas de vida, ¿qué sería lo primero que harías? Abrazar a toda mi familia y luego voy a donde mis amigos, les doy un abrazo, como todo lo que me quiero comer y nada, les digo a todo el mundo que se la pase conmigo aquí viendo una película o algo. ¿Hay algo con lo que no puedes vivir? Oh, yo no puedo vivir sin Dios. ¿Tu momento más vergonzoso en la vida? Oh, yo tenía una primera cita con un chico y me tiré un peo, pero no fue un peo, dije, fue un peo y nada más éramos nosotros los que estábamos en el restaurante, yo no podía decir, oh, fue la mesera, o la chava, o hacerte la loca y que... ¿Y ese peo es una cita? Bueno, y ahora sí prepárate la media pregunta de estas 11 preguntas y media, que no es pregunta, tampoco es la 12, tienes que decirme una media verdad mezclada con una media mentira y que la gente piense acu-me lo que quiera. Ok, dale, estoy preparada. Dímelo, una media verdad con una media mentira. Bueno, pues les voy a contar que una vez yo conocí a Carl G y yo fui con ella a comer pizza y me comí toda la pizza y también ese mismo día conocí a un chico y me enamoré y ya. Ustedes adivinen lo que es verdad y lo que es mentira. Oye, pero no me puedes dejar con esa a mí, yo tengo que llamarte después. Yo tengo que llamarte después, a mí me lo tienes que decir. Yo no puedo romper con tus mismas reglas. Pero yo puedo romper las reglas. ¿Qué? Es mi programa, o no, o no, tampoco. No, no, tú pusiste las reglas, yo las seguí, te dije una media verdad y una media mentira y ya. Está bien, está bien, no voy a romper las reglas. Mira, yo no quería despedir este programa, te preparé algo con todo mi amor. Ay, te va a salir un anzuelo, ¿cómo tú me haces eso? A mí, yo te voy a hacer una maravillana. ¿Cómo tú me muestras? Pero te la hice vegetariana, no tiene peperoni ni nada, tiene cebolla, pimentón, maíz, o sea, la masa es más ligera. Antojo, tú estás jugando con mis sentimientos. Pero es una muestra de mi amor y mi admiración por ti, te hice esta pizza maravillosa. No se la coma delante de mí. Ay, Dios, 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 te va a perdonar esta vivienda. no creo que reina no hagas con la boca abierta. Se va a tapar la cama. Así que toma un pedacito, te voy a dar un pedacito. No. Un pedacito. No, muerde aquí, chiquitito. Agua a la boca. Chiquitito, muerde ahí, muerde ahí. No. Ay, mi vida, amé tenerte en el programa. Tuvimos todas las semanas llamas para acá, voy para allá, voy a la consulta al médico, yo también, corre no sé qué. Y aquí te voy a mostrar lo más grande de mi vida, porque en el vientre tienes lo más grande de tu vida. Alvaro, no te lo enseño porque salió ahorita. Ay, qué hermosa, Dios te la bendiga. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo? Aranza. Aranza, qué lindo nombre. Oh my God, qué grande. ¿Cuántos años tú tienes? Once. Once años. Estoy esperando una niña. Sí, prepárate porque crecen así rapidito, hace nada. Era de este tamaño. Y mira, ahora ya es casi de mi tamaño y se la pasa viendo YouTube, TV, hace TikTok. qué linda. Hace TikTok. Sí, sí, hace TikTok. Así que bueno, quería despedirlo contigo. tú llevas a Reina aquí. Yo tengo la mía acá, el varón por allá. Y despedirnos diciéndole a todos los que nos están viendo esto, que yo llevo aquí en el pecho, lo llevo con mucho orgullo. You are amazing. No importa cómo seas, eres increíble, grande, flaco, más gordito, más vaquito, nerd, este rubio, catire, morenito, como quieras. Aprende a amarte, sé quién tú eres, voy por tus sueños, no importa lo que te digan los demás, tú eres maravilloso, no dejes que los demás te transmitan sus miedos, porque hay gente que no pueden lograr alguna cosa y te hacen pensar que tú tampoco. Ve por lo que tú quieres, ámate muchísimo, te lo digo también a ti, Aranza, ámate mucho, ve por lo que tú quieres y ayuda a los demás. Si tú ves que alguna persona se sienten mal, déjales saber que son hermosos. Spread love, ¿cómo se dice? Expande el amor, den mucho amor, ayuden a los demás a sentirse bien con ellos mismos, porque nosotros tenemos mucho poder, porque nos amamos mucho, entonces que con ese amor dárselo a los demás para que ellos se amen más todavía. Así es. Amada, me encantó tenerte, te quiero muchísimo, yo me amo demasiado y no me importa, excuse me, excuse me, te veo pronto y que esto, dentro de poquito te veo ya con reino en los brazos, un beso inmenso y seguimos en contacto. Con reino en los brazos ahí, aunque esté llorando. Yo sé, seguimos en contacto, un beso para todos. Un beso, muchas gracias por tenerme igual, vaya Aranza, un placer conocer, hermosa. Chao, mi vida. Bueno, gente querida, esta fue mi bella que ya mente aquí en el programa, después nos vemos en otro programa de Bien Allí, Beli TV, los quiero, un mundo. Chao. Despídete Aranza. Chao. Chao. Una persona me preguntó, ¿cómo tú te sientes con ese cuerpo que tú tienes? Muy bien, gracias a mi mano me puedo maquillar, gracias a mi pierna puedo caminar, gracias a mi boquita puedo jartarme y gracias a mi trasero puedo perrear. Yo amo mi cuerpo. Mami, ¿qué tú quieres? Quiero comer y no engordar, esto es lo único que pido en esta pinche vida. ¡Gracias!